La Organización Mundial de la Salud advirtió que se necesitan más de 30.000 millones de dólares para vacunas y tratamientos para hacer test, crear vacunas, aplicar tratamientos contra el coronavirus en vísperas de una conferencia de donantes. La iniciativa ACT Accelerator, creada por la OMS para investigar vacunas, diagnósticos y tratamientos contra la COVID-19 y garantizar que sean accesibles en todo el mundo, requiere una financiación de 31.300 millones de dólares, precisaron los responsables del programa. El programa recibió hasta ahora 3.400 millones de dólares, por lo que necesita 27.900 millones adicionales y 13.700 millones de ellos, de manera urgente, explicaron los principales responsables. Necesitamos la colaboración activa de gobiernos, industrias, sociedad civil y comunidades para que las herramientas de lucha contra la COVID-19 sean realmente efectivas, necesitan un ingrediente esencial como es la solidaridad. La iniciativa se fijó entre sus objetivos principales, el envío hasta mediados de 2021, de 500 millones de test y 245 millones de tratamientos a países en desarrollo. También proyecta la producción de 2.000 millones de dosis de inmunización contra la COVID-19, la mitad de ellas destinadas a países de ingresos medios y bajos, antes del final del próximo año, aunque este objetivo depende de que tenga éxito alguno de los más de 200 laboratorios que están buscando una vacuna. La división vacunas requiere una inversión de 18.100 millones de dólares, más de la mitad del total, según indicó la jefa de investigaciones científicas de la OMS, quien recordó que 15 de las vacunas candidatas están ya en fase clínica, es decir, que están siendo probadas en humanos. El ACT Accelerator fue lanzado el 24 de abril en el marco de una ceremonia en la que participaron jefes de Estado y gobierno de Europa, Latinoamérica, África y Asia, así como por entidades como la Fundación Bill y Melinda Gates. Su principal finalidad es garantizar la disponibilidad de fármacos, test y vacunas contra la pandemia a precios accesibles por parte de todos los países, considerando los bienes públicos a ser posibles no sujetos a licencia que puedan ser producidos y distribuidos en todas las regiones del mundo.